Llega la plegaria, contraria a la patriaria Abjura y jura la bandera que nos proclama Vástagos de la escena en actitud solitaria Visión y solidaria la que eligió mi exilio Contracorriente por los mártires del delirio Por una causa justa, por una pausa brusca En la búsqueda de la excusa para comprender mi música Scientific, Aquatozana Para los nuestros